Bueno, para Guatemala no es grato saber que el turismo en el país sigue en descenso. Según una evaluación realizada por la Fundación para el Desarrollo y la Inseguridad y Débil Promoción de los Lugares Turísticos, son algunas de las causas. Guatemala presenta serios problemas en el sector turismo, lo que ha provocado la caída de 11 puestos según una evaluación que se hace a nivel mundial cada dos años. Se califica al clima a efectuar negocios, infraestructura, recursos naturales y culturales, según lo dio a conocer la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Guatemala lastimosamente este año ha retrocedido 11 posiciones respecto a la evaluación de hace dos años y ahorita realmente nos colocamos en la posición 97 entre 140 países que evalúa el informe. El informe fue realizado analizando de enero a mayo del año 2011, último año de gobierno de Álvaro Colón, y el mismo periodo del 2012, primer año de gobierno de Otto Pérez Molina. La causa del descenso en la visita de extranjeros es principalmente por la inseguridad. Sabemos también que los países a nivel internacional ponen travel warnings para que un visitante no venga a Guatemala cuando ocurre un siniestro de homicidio en Guatemala, especialmente si este ocurre en la ciudad de Guatemala, que es donde está el principal aeropuerto internacional. Pese que hay gran diversidad de destinos, no se refleja en beneficio ni para empresas ni para personas que trabajan en el sector turismo. Un ejemplo de desarrollo es Panamá y Costa Rica, que han logrado posicionarse de mejor forma. Hay un enfoque puntual que Panamá ha hecho y es enfocarse en las acciones que pueden hacer que mejore la seguridad y la infraestructura. Vemos por ejemplo que Costa Rica y Panamá son países muy seguros comparados con Guatemala, por ejemplo. Juan Carlos Bolaños, Azteca Noticias.